Existe falta de control en el sector del transporte selectivo por parte de las entidades reguladoras, dijo Vidal Almendares, directivo de Fénico Taxi. Bueno, mira, el gremio del sector selectivo ha sido un sector que ha sido abandonado por las autoridades reguladoras. Y esto no es para este año 2020, tenemos años de venir manteniendo este tipo de dificultades, ya que falta principalmente el tema de la regulación y el control que se debe ejercer en el sector. Esto, por supuesto, origina a la falta de control de parte de la autoridad reguladora, la posibilidad que en el sector se infiltre delincuencia que genera una afectación a la imagen del sector. Hay gente que son supuestos taxistas que asaltan a usuarios y eso definitivamente genera una problemática de percepción en la ciudadanía. También, tanto la policía como las autoridades municipales en los departamentos y en el caso de Managua, el IRTRAMA, no ejercen el control de todos los taxis ilegales y eso, por supuesto, también afecta la posibilidad de que el servicio de calidad que merecen los usuarios se pueda generar. Nosotros como federación y nuestras cooperativas integradas hemos venido haciendo un esfuerzo para capacitar, para renovar nuestra flota, para tratar de dar un mejor servicio a los usuarios, pero lamentablemente eso no se ve reflejado de manera general en el sector porque las autoridades no ejercen su función reguladora. Ellos deberían garantizar que el que está autorizado para prestar el servicio sea una persona que cumpla con ciertas características mínimas que permitan que realmente el usuario merezca el servicio que debe recibir a un precio adecuado, tanto para el usuario como para el que brinde el servicio. Entonces, ese es uno de los principales retos para este año. Esperamos que nosotros las autoridades comprendan que no puede haber, digamos, mejoría en el servicio si no hay una participación conjunta. Es decir, aquí debemos de estar interesados en que esto mejore tanto las autoridades reguladoras, como ya mencioné, la policía, el IRTRAMA y las alcaldías en los departamentos y, por supuesto, los transportistas. Esta falta de control, inclusive, ha venido dándose de tal magnitud que aquí el taxi ilegal, el que no está autorizado, el que no paga concesión, el que no paga permiso, el que no paga seguro especial, el que no paga este tipo de cosas, tiene preferencias sobre el taxi autorizado. ¿Por qué? Porque los taxis autorizados en el caso de Managua tienen que trabajar en un turno de ocho horas, mientras que el ilegal trabaja todo el día, a donde quiere y como quiere. La falta de control en los departamentos es mayor y a esto se le suma la crisis que se vive por la ausencia de turistas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.